La solora de aquí, ahí, ahí, ahí vino Quiero ponle otro que diga que esa niña se casó Ahí, con el cuerpo, un copino, el estilo que confiera Y a mí todo me da un reloj Y a mí también, esa niña se casó Y ahora le vamos Quiero ponle otro que diga que esa niña se casó Yo sé lo que te vienes, ese es tu moneda Te plantearon el divorcio, pausa y por la cadera Yo sé lo que te vienes, ese es tu moneda Te plantearon el divorcio, el sol con la cadera Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a Viva, 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 viva Viva, 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 viva Oye, ella me dice que tu me gustas, te acuérdate de la espalda Pero si te haces el mal man, se te va por lenta Tienes que tener corazón Tienes que pagar el pick помino Tienes que t cce el pincador Tienes que digas A cerveza Tienes que pagar el pick 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 Tienes que pagarIC ¡Oye! ¡Un chão, dos! Y yo te digo, mira a ti que más me pelote, que más no te bote. ¡Vamos! ¡Mundo contigo! 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 ¡Gracias!